Buenos días familia, desde el paraíso de Neila a San Miguel, y ahora aquí estoy otra mañana más de careo aquí las hemos sacado, había hecho un vídeo ahí arriba, que nada más que han salido, han salido por ahí para arriba zumbando y están todas más bonitas en el arroyo, pues yo no sé qué pasó, que se bloqueó el móvil y no lo he podido enseñar, pero bueno, mirad qué bonitas hacen aquí todas pastando tranquilamente, ya se han desengañado han salido arreando por ahí para arriba, según están hacia arriba, hacia allá y han llegado hasta la cuerda allá arriba, y así como las he frenado, ya nos las ha hecho ilusión y se han dado la vuelta me han hecho bajar otra vez para acá a cortarlas, porque aquí están los prados, si os acordáis donde las echamos el pienso, y nada, ahora parece que se han tranquilizado algo había hecho un vídeo muy bonito, porque es que justo ahí arriba hace el arroyo como que ya ni es arroyo ni nada, bueno, este año sí tiene algo de agua hace como una hondonada y se las veía todas, y se las veía ahí subiendo, pastando tranquilamente para arriba pero, se ha bloqueado el móvil, pues nos ha fastidiado después de grabado, yo hablando y cuando lo he mirado, se había quedado congelada la imagen y se acabó yo no sé qué le pasa al móvil el móvil está dando ya las últimas ya me tengo que asegurar todos los días echar un vistazo que nos hayan colgado las imágenes pues las vamos a dar para aquí buena, buen festín y tiene mucha comida y os decía en el otro vídeo que se me había escapado el toro bueno, que se me había escapado y que se ha escapado yo no sé, ha cogido un vicio con la caza madrecita, le voy a tener que atar y que vaya aquí al pie mío y no dejarle ni respirar, porque es que es imposible con él el otro día venía un vecino que es cazador y estuvimos aquí hablando y me dice no, si el perro tuyo dice, madrecita, ¿cómo corren los corzos? dice, el otro día estábamos cazando y de repente pasa un corzo y pasó el perro tuyo tras el corzo a una velocidad digo, sí y últimamente se va más a cazar que conmigo con las vacas me voy a tener que atar aquí al lado mío y quitarle la carencia esta no, esta, veis esta se queda aquí conmigo y no dice nada, pero las vacas también saben que el que el que las muerde para los hocicos es el toro que esta no esta las ladra, las ladra, las da la vuelta cuando quieren las vacas, pero pero no las muerde el otro, si el otro se las tira el hocico las muerde y es lo que las hace daño pero ya había sonado para ahí un chillío veremos a ver si nos ha ido para ahí detrás de un jabalí o algo y la ha trabado por idiota pero claro, ahora no puedo dejar yo las vacas para irme a buscar el perro a ver si viene y si no cuando las cierre me tendré que ir a buscarle vaya un tonto lava, madre mía así que mirad para aquí también está todo perdido esto también lleva años y años y años sin cuidarse y sin limpiarse esta tierra de aquí abajo es nuestra vamos, nuestra, de mi abuelo y esto tengo la intención esa que os comentaba que aquí sí que es llanito de cuanto pueda comprar una desbrozadora y esto para el tractor y esto todo desbrozarlo porque esto a mano es imposible y aquí lo mismo salen tierras hasta para sembrar y luego bien segarlo o bien que lo pasten las vacas pero todo esto eran tierras centeneras con lo cual seguro, seguro, seguro que muchas de ellas hasta se puedan arar con el tractor lo que pasa que ahora según se ve pues parece que no porque está todo perdido y no sabe si hay piedras o tal pero cuando le pasemos la desbrozadora y queden limpias pues seguro que que se puedan sembrar porque esto de aquí donde están las vacas y eso sí eran linares que sembraban patatas y cebollas y bueno pues cosas para casa que lo sacaban ahí de la noria que os enseñé el otro día pero de aquí aquí que va un arroyo que había antiguamente antiguamente por aquí iba un arroyo fijaros, está más seco que un chillo pues esto antiguamente era un arroyo iba por aquí iba por ahí por el pie de la pared de los prados y y de aquí para allá se sembraba y de aquí para arriba eran se sembraba también pero de cereal todo tierras centeneras así que a ver si este año podemos ahorrar algo nos viene el año un poco mejor en cuanto a las judías y demás van pariendo alguna vaca más para seguir teniendo más vacas madres alguna de las novillas y por ahí y podemos ahorrar el dinerillo para comprar la desbrozadora que ahora mismo es una de las cosas que más falta nos hace primero porque si queremos cerrar las tierras como está todo tan lleno de mierda pues pasa la desbrozadora por donde quieres cerrar y lo puedes cerrar bien y a gusto y lo segundo pues para intentar limpiar todas las tierras que se puedan que con los dueños que vamos hablando están encantados de que de que anden las vacas y si se las limpiamos pues más todavía así ya puede diferenciar cada uno de su finca bien y nada y por lo menos aquí si en dos o tres años o cuatro los que sean somos capaces de limpiar todo esto pues si mañana viene un fuego o cualquier cosa ya tenemos los cortafuegos hechos ahí va un corzo ahí va un corzo el perro no andará muy lejos madre que lo he hecho no tenemos más que mierda hay bichos eh que es muy bonito eh o sea que tú los ves y es una cosa preciosa ver los corzos correr y son unos animales preciosos pero a nosotros nos viene muy mal porque como no hay nadie que los controle pues con todo el tema de sanidad animal y todo esto pues todos los animales salvajes son la perdición para nosotros y además que aquí antiguamente no había corzos aquí se han introducido hace pocos años y los ciervos igual aquí no era zona de corzos ni de ciervos y cada vez hay más más plagas nosotros fijaros a nosotros lo que nos supone que haya los corzos que haya los ciervos y todo esto que ahora mismo un corzo yo me acuerdo un día estaba para ir para la Roneila salió un corzo corriendo se llevó todas las alambres por delante claro suerte que estaba yo allí y pude levantar las alambres y todo y entonces las vacas no se salieron pero ahora mismo viene aquí un corzo pega un sartenazo ahí a la pared o a lo que sea y lo tira y te has quedado al verlas venir se te salen las vacas van a la carretera preparan un accidente y pagas tú de hecho yo no vi cómo estaba pero por la situación que tenía que me comentaron mi padre y Fran de cuando se salió el toro a mí me da que haya apretado algún bicho por cómo me comentaron que estaba el mallazo y eso a mí me da que apretó algún bicho y por ahí se salió el toro luego claro quedó en deble lo pusieron quedó en deble y el toro pues el segundo día ya apretó él y se salió y ya como vinieron y pusieron los postes en condiciones unos postes nuevos y ataron bien las alambres y eso el toro pues no ha vuelto a decir nada y para mí que como lo has hecho porque ya los he visto yo comer en las pajeras y en los remolques y eso como la metí los bolos ahí limpios a comer pues para mí que vinieron entre la noche se metieron a comer y cuando y cuando se espantaran o lo que fuera salieron en esa dirección que ahí tenían en un paso y en vez de saltarlos se los llevaron por delante esa es mi impresión pero no lo podemos asegurar porque no lo hemos visto así que para nosotros esto de la fauna salvaje incontrolada pues es es la perdición mira que yo estoy a favor de todos los animales y todo pero controlado lo que no puedes es tener los animales pais salvajes de cualquier manera sin controlar y que todos los paguemos los mismos ya no solo ganaderos sino todo el mundo antiguamente tú tenías un accidente que yo tuve un accidente bastante fuerte con un jabalí y te lo pagaba la junta de Castilla y León ahora ya no ahora ya si tienes un accidente o tienes seguro de animales o lo pagas tú a tomar por saco y lo que tiene narices es que si a ti se te cruza un animal salvaje y te pegas un un golpe con el coche lo pagas tú si a mí los animales salvajes me infectan las vacas lo pago yo si a mí los animales salvajes vienen, abren la finca se me salen las vacas lo pago yo o sea al final esto se está convirtiendo en en que todo es culpa nuestra y no digo de los ganaderos, de todos porque vosotros muchos de los que no soy que me seguís, que no soy ganadero si tenéis un golpe con el coche lo pagáis vosotros y lo peor de todo es que si tenéis un golpe con el coche y os matáis pues hacieron muy buenas y el problema es que hay superpoblación superpoblación y especies que nunca ha habido que las está empezando a ver porque el jabalí ha estado toda la vida pues bueno pues tienes que aprender a convivir con él nosotros somos los que los humanos los que nos hemos metido en su territorio pero si no había corzos a que los traen si no había ciervos a que los traen o bueno o que hayan venido ellos pero yo lo dudo mucho el lobo aquí hace muchísimos años le hubo mi abuelo recuerda de de que hubiera el lobo pero el lobo desapareció y a que le vuelven a introducir si ya estamos asentados sin él y y todo va funcionando bien pues a que le meten vale imaginaros que los corzos han venido por sí solos bueno pues si han venido por sí solos pues nada pues tendremos que asumirlo y ya está pero asumirlo con las mismas condiciones todos es decir que haya un control que haya un control y si hay un siniestro que lo pague de quien sea si esos animales son salvajes son animales del estado entonces que lo pague el que sea no si los animales son del estado pues que lo pague el estado hay un accidente que lo pague el estado ahí me sacan las vacas que lo pague el estado ahí me salen vacas malas por tuberculosis o por brucellosis o por lo que sea y lo pago yo también entonces bueno esto es una una cosa que es muy difícil convivir con ellos muy difícil está claro que cuando ves un corzo chiquinino ves un cervatillo ves a mí me encanta si a mí los animales me encantan pero sí que cada uno en su sitio ya está pero bueno aquí sabemos cómo son las cosas y tenemos que convivir con ello tenemos que aprender a ir sobrellevando las cosas según nos van viniendo según nos van diciendo y y fuera porque se ve que luchar no vamos a luchar por nada así que esto se va a convertir en un modo de supervivencia ya solo tenemos que aprender a sobrevivir y la manera de sobrevivir es tener los ingresos que tenemos como podamos intentar llevar los menos gastos posibles es la única manera de supervivencia así que en la familia qué gusto da para estar así con las vacas os lo digo verdad ahora mismo soy el tío más feliz del mundo verlas así tranquilas verlas así comiendo yo aquí con ellas pero si es que esto no se paga con dinero os lo digo de verdad ayer me escribió un amiguete que nos sigue un chaval de 23 años y me preguntó yo le di mis consejos que quería vivir de la ganadería y tal y yo le di mis consejos le dije que que no era el momento que había que esperar a ver cómo queda el tema de las subvenciones y todo esto y me dijo que le gustaría vivir algún día de esto de la ganadería bien sea oveja bien sea cabra bien sea vaca pero vivir del campo y yo le dije que esperara pero que ojalá ojalá algún día realmente se pueda vivir tranquilos de la ganadería del campo y de la naturaleza porque más felices que aquí todos los que nos gusta no vamos a ser en ningún lado independientemente que estemos los 365 días independientemente que te levantes un día a las 5 de la mañana a un parto otro día a las 3 otro día da igual eso da igual independientemente de que los riñones se fastidien independientemente de todas esas circunstancias más felices que aquí no vamos a estar en ningún lado lo único que bueno a ver si hay suerte y mejora la cosa y se puede vivir de ello exclusivamente levantarte por la mañana y solo pensar en que tienes que atender tu ganado y tus huertas y ya está no tener que buscar trabajos extras no tener que buscar nada simplemente pensar en ello en que tú puedas vivir de tu ganadito de tus fincas de tus huertas y ya está y ojalá algún día lo logremos Luna Luna ven aquí así que na familia bueno un abrazo muy grande para todos espero que paséis un gran martes que es primer día de la semana para muchos de vosotros y que disfrutéis las navidades lo que nos va quedando las navidades a tope que es lo que nos vamos a llevar un abrazo muy grande para todos